Mañana, entrenamiento de femoral. ¿Puedo ponernos un poco recto, por favor? Sí, sí, sí. Entrenamiento de femoral, 8 de febrero. Haciendo. Para que se quiera ver el vídeo. No estaba. ¿El qué? No estaba. No, no. ¿Antes? No. Claro, lo estamos hablando. ¿Cómo se puede mantener? ¿Se puede hacer eso que ya se ha hecho? No. Mejor. Como voy a decir yo, lo de que... Se puede decir lo que se piensa, pero... ¿Me puedo decir? ¿Te vamos? Sí. Hoy Marta, hay que llamar al pintor, no para eso. ¿Para qué? Para que pintes el buen día arriba de este. No, suponía que me contaste a niños. Sí, podíamos esperar. No, no, sí, sí. Sí, me ha contado a todos los de ellos. ¿Qué haces, Leña? Sí, no. Es que es negro, no sé cómo fue, pero no sé. ¿Dónde está el tipo? Es que es negro, no sé cómo fue, pero no sé. Vamos subiendo aquí. Vamos tan fuerte al final. No, no sé. Si calentamos, a ti te gusta. Te va el rollito. No, no sé si no está. No, no sé si no está. No, no sé si no está, pero no está, pero no está, pero no está. Y yo no me lo subí. O sea, ¿te miraste con los dominares ahí? Sí, no sé. Me pillas un poco, a ver. Sube. Me da trampa. No, no sé si no. Me da chico. Está corta. ¡Vamos! 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 Sueldo me encanta. Sí. Te encanta ese sueldo. Tengo de dos. ¿Es de tu talla? No, ya no tengo de mi talla. Gedes había estado a 2XL y ya no me... Tengo la hormona ahí guardada, pero no le viene. ¡Vamos! 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 Tengo una historia si quieres, Marta. Haciendo como la interacción. Sí. Vale. ¡Vamos! 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 Sí, ¿no? O sea, yo estoy haciendo 12. Entre 10 y 12. Bueno. Así fuertes. Normales. Luego mi idea es ir subiendo a... de dos en dos hasta que veamos, pero a ocho o así y hacemos una de los sets. Y ya estamos calientes. Empezamos con otra cosa. Es un muerto de todo. Claro, vado ahí 200 kilos, así. No tenemos. Vamos. ¡Vamos! Debo verlas así, ¿eh? A las bolsitas rosaicas. Ahí también. ¡Gracias! 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 Llevamos dos semanas y en la semana juntas, tenía una salida verdad. Estamos haciendo ahora como para calentar bien, así que luego lo vamos a hacer aquí, pero primero subiendo de dos placas a dos placas para calentar bien. Luego de la parte del semana, además con los curves, creo que mejor esas hacias tenemos en general. De hecho, él solo hace curves, o sea, no hace un ortocomano como yo, que ahora le sigue haciendo curves. Y luego subimos de dos placas a dos placas, hasta ya más o menos estar calientes, y tirar una o dos series fuertes aquí, y ya empezamos. De hecho, subimos de dos placas y ya va a estar ahí. ¿Qué tal? Tiempo. Bueno, yo creo que esta va a estar ahí, ¿eh? ¿Puedo una droga aquí? Vale. Vale. ¿Me ayudas desde atrás? Sí. Bueno, ¿qué tal tal? Pues, ¿la guardi ha de no tocar más? Yo si, y tú? No. Bueno. Vale, bueno. Vale. 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 Vamos, una más. Vamos. Doble. Eso es. Eso es. Culo baja, a tu lado. Vamos, está arriba. Muy bien. Una. 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 Qué buena. Vale. ¿Te tocó prisa a ti? Sí. Vale. 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 Yo. ¿Vale? ¿Vale? ¿Tiene aquí? No hay que sumar toda la ponte duro. Aquí voy. Ahora voy a ver la par 때�. Muy gris, quebró. Súper. Bien. ¿Eh? Vamos, remonte bien. Bien, te has recañado bien. Qué joder. Vamos, ahí va. Fuerte, ¿eh? Muy buena, la ola. Muy buena. Buenísimo. Sigue, así. Vamos, sigue. Muy buena. Sigue. Empuja, 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 empuja. Dos más. Otras. Doble. Cuidado la plena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Normal. Vamos. Sigue. Sigue. Dos más. Uno más. Uno más. Uno más. Muy buena. Sí, sí. No, yo voy a llevar. ¿A dónde vas? A ver, a ver, a ver. No, te ponte un cinto, si no. A ver, a ver, a ver. No, te ponte un cinto, si no. A ver, a ver, a ver. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Oye, y hacer una prensa vertical. No. No. A ti se te va mucho al cuadrice, la prensa vertical. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Gracias. 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 ¿Mirías por el 140 ahora? No, 140. ¿Por? Porque si no me vamos escuchando mal, porque estoy lejos, ¿sabes? Mirías por el 140, hacer una, y con 180 hacer otra, a ver si puedo. O sea, puede que puedo. Pero quiero encontrarme cómodo y bien. O sea, usarse en la piel, si hay algún motivo. Esto sobre todo lo hago para el audio. O sea, en general, sensación de cadera, en total, clavo en la glúteo al final, es por lo que nos hemos logrado. ¿Y tienes la sensación de la glúteo? Sí. Si clavo al final, sí. ¿Pero con la tamina? Más en la glúteo. La verdad. O sea, si clavo al final, haciendo la extensión de cadera, conducía la apretada glúteo. O más sensación de la glúteo. Pero bueno, el femoral al final es más donde estira o viento. ¿Qué? O menos abajo de un carro y demás, podemos estirar. No ha dicho Miguel que se han vendido, que están agotadas la L y la XL, chicas. Súper bien, ¿eh? No, 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 no. ¡Súper bien! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Voy tú, voy tú. Yo voy a volar lento. Debes tres más. Lo quiero pasar perfecto. Gol lento. Gol lento. Cabrón. Vale. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Lento, 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 suelta. Clava, clava. Lento, clava. Vamos, clava. Vamos. Una más, clava. Lento, tú, vuelve tú. Vamos, Leandro. Doble. Ahí. Vuelve, vuelve. Vamos. Una, dos. Una, dos. Ahora tú, tira. Falla. Una gota. Falla. Falla. Cinco así. Una, dos. Un poquito más. Clava tú, ¿eh? Cinco. Cinco más. Una, dos. Tres. Cuatro. Cinco más. Cinco. Cuatro. 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 Como era, ¿eh? Joder. Podrisa. 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 Hola, ¿qué va? No estoy bien. Pues sí, hemos hecho tres. ¿He empezado tú? Cabrón. ¿Cabrón? ¿Seguro? Vamos. Sí. Le pegas tú y le pego yo, que me daría. Pues sí. De verdad. Joder, vamos ahí. Por eso me he tirado de alto, ¿vale? No, claro, claro. Igual la venganza. Sí, venganza. La polla. A ver, Dani. ¿Dónde lo pongo? ¿Ahí enfrente? Hostia. 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 Sí, ¿no? Mucho beso. Hostia. 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 vamos No, 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 no. ¡Mmm! 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 ¿Bien? ¿Se le doy? Yo la llevo. ¿A morir? Va. ¡Muchame todo bien! Hacerlo bien. ¡Clavo! ¡Clavo! ¡Mien bro! ¡Más! ¡Mmm! ¡Mmm! No! ¡Mmm! 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 Otra. Sí, 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 sí. Vuelve. ¡Vamos, tira! ¡Ah, cabrón! ¡Tres! ¡Dos! ¡No más! ¡Tres! ¡Vamos, tira! ¡Vamos, tira! ¡Vamos, tira! ¡Vamos, tira! Sube, sube. ¡Aire! ¡Aire y sube una! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Tira! ¡Vamos, Joan! ¡Va! ¡Clava! ¡Ey! ¡Así! ¡Vamos! Una, una, una más. ¡Clava, clava! ¡Vamos, tira! ¡Vamos, tira! ¡Vamos! 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 a lo que me refiero a cien por cien en plan hace y se queda en la mitad sabes lo que pasa es que tú no eres consciente pero es que aquí no es como ahí que ahí te pesan las piernas por aquí o sea te pesas para abajo por aquí si soy consciente pero de repente en una fallaba sin otra sacabas tres sabes eso es lo que me daba rabia que hace fuerza como te apetece está mucho más complicado eso no en general en todos los ejercicios no o sea fuerza es llegar al fallo te digo muchas veces cuando vas con poco peso y tal paras dos segundos te recolocas y sacas dos más 25 repes que no llevas peso realmente pero te estás fatigando sin más ahí te da vida no 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 vamos vamos un Una más, fuerte, ¿eh? ¿Bajas tú? Tengo que bajar bastante. Muy bien. Buena. Buena. Dos más. Sí. Va. Dos más. Guau, guau. Viene. Joder, levítame. Levítame. Segunda serie. Sí. Es el cojón. Por eso hay el cojón. Vamos. Ambro. Clava. Eso es. Vamos. Sigue. Vamos. Tú, tú, tú. Tú. Falla. Falla. Vamos. Arriba. Muy bien. Vamos. Vamos. Estirar. Vamos. Clava. 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 Des. Estirar. Fronte. Fuerte. Vamos. Sí. Claro. Un. 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 sube, normales, aguanta, clava, 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 y aguanta lento, lento, vamos, clava, lento, dos uno, dos, lento, 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 paso, ya, vamos, tira, vamos, 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 de las tres, una, dos, tres, y algo, si la otra persona está haciendo más fuerza que tú, normal que se canse, no, no, si yo no me he cansado, pero es que va a ser en la drop, yo, pillas aire, y sale más, tío. Estos locos, hay que seguir así, hay que seguir así, es el camino, es el corto camino, vale, es que lo que entramos, no sé lo cual, yo sé. Ver, mira, este es el roto, chaval. Añito de los pinchazos. Pues es que me baja por la pierna. Vamos al cabello. Así me muevo el outfit. ¿Eh? Me muevo el outfit. A ver, parezco un... de acero. Llevamos las pantalones cortos de abajo, porque es así. Nada más. Así con yoga es moral. Estoy muy rota. Yo no sé también si me duelen los riñones o el lumbar, ¿sabes? Es que ya no sé. Si esto es muscular, es pinchazo. Pero tengo como que estoy un poco enganchada. Ahora, Lucio, ¿pero qué dices? Un poco fuerte. Un poco fuerte. Un poco fuerte. Cuidado. Un, dos más. Va, fuertes. Haz fuerte, dos más. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Estudio, ¿eh? Va. Un, dos. Sigue. Vamos, más fuerte. Un, dos. Un, dos. Es la última, ¿eh? Dos. Sigue fuerte. Un, dos. Fuego. Un, dos. Quédate, quédate. Bien. Sí. Te puteaba un poco, ¿eh? Vamos. Lo vamos. Cinco, va. Una. Un, dos. Un. Y. Tres. Sigue. Cuatro, uno más. Cinco. Un, dos. Un, dos. Y. Un, dos. Ahora vamos a lo enterar. ¿Qué? Voy a enterar. No, 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 no. Claro. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Sigue. Sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue. Más. Vamos. Sigue. Sigue. Una. Arriba. Aguanta. Y tú. Una. Muy bien. Arriba. Una. Lucha. Vamos. Dos. Lucha. Bajo. 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 Ahora no AGÁTEDO. Apreta arriba. Y vuelve lento. Vuelve lento, bro. Sube, 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 una, arriba, cuatro, uno, dos, dos, tres, una más, cuatro, vamos, sigue, 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 muy bien, vamos, dos, sube, una, cuatro, un muro,制os, a ver si quieres joder. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿A dónde vais ahora? ¿A la unilateral? A la unilateral, chavales. A la unilateral, chavales. A la unilateral, chavales. A la unilateral, chavales. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ají puede, va! ¡Vamos! Más arriba, más arriba, bajale el peso, bajale el peso, bajale el peso, bajale, salgo para todo eso. Más arriba, más arriba, bajale el peso, bajale el peso, bajale el peso, bajale el peso. ¿Lo ha pasado, bro? ¿No te vas? Sí, mira. ¿Pes ya esta congidaña? Sí, bueno. ¿No te vas? Tú. Vamos. Un avance. Un avance. ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Dale hasta arriba! ¡Ya digo! ¡Dale hasta arriba! ¿Qué? ¡Y sube! ¡Dale! ¡Y sube! ¡Bien! 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 Es un poco más raro, sube el dedo. ¿Por qué no sube tanto? ¿No? No es como los otros que lo puedes acabar de encontrar en el fumar. Este me ha dicho mucho antes como que se queda. No, no. 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 No, ya está. Esta es la segunda serie, ¿no? Una, dos, dos. Vamos arriba. Una, dos, va. Una, dos, tres. Una, dos. Una, dos, tres. Una, dos. Una, dos. Una, dos. Una, dos. Ella... Una, dos. Una, dos. Una, dos. No, dos. Sigue Más 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 Vamos a rapar, pero no. ¿Cómo te rapas? No sé, esta semana no te he grabado. Y a la siguiente, luego nos vamos, y no sé qué, y no sé cuándo. Ah, bueno, nos queda todavía. Perdón, eh, gente de Twitch. Así. Seguimos con las cuatro. ¿No? ¿Cuál que está? ¿No sé? Uno de los cuatro. Deja de dos bolanos para ver. ¿Cuánto? Seguimos con cuatro manos. ¿Vale? ¿Vale? Atímate. Te has pasado, te has pasado. Mucho más conectado para estar ahí. ¿Eh? Muchas cosas más conectadas. Sí, tío. A ver, finalmente. Y tengo mucho que aprender. Gracias, gracias, porque estoy entrenando para lo que necesito yo en Praia. ¿En Praia? ¿No te vas a entrenar todo? Ya, pero... Tenemos un día de cada cosa. Tampoco hay mucho misterio. Sí, pero... ¿No? Sí, en verdad, a mí... Si te ha de falta al día, a mí también. Oye. A ver, una cama que usted lleva, todo no tiene bien. Sí, pero... Claro, es que me la vamos a muerto con todo. Tampoco hay mucho misterio, ¿eh? Sí, pero hombre es muy cañero. ¿Eso? Hombre está bien. Embarazo también. Entonces, a mí me viene... A mí. Yo... Hombre muy... No me cuesta crecer el hombro. Ni nada. Pero luego el brazo de los hombros. Como más, sí. Ya. Sí. Muchísimo. Qué mejor. A mí me encanta el compredicador. Me parece que lo hacemos. De locos. Con el culo, ¿no? Sí. Exacto. Se ha hecho lo mismo. La misma locura. ¿Preparados para después? De acción. Te va a costar. ¿O no se va a costar? Que sea el... Drongo. Claro. Uf, no tiene faja Ya, ahorita no veo Hoy vamos a hacerle ¿Aquí bien? Más abajo, gracias Más abajo No, yo no sé si me voy a levantar Quería que te diga O sea, si me pregunto si está bien Te voy a decir lo que creo que te hace Pues porque tú ahora te vas a levantar Tu cuerpo se va a subir Pero es que tiene que estar en 90 grados Ahora estás en 90 grados Pero cuando subas, si te va a quedar Estás por delante No, no, no Ufff... 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 Están intentando me ayudar, pero... ¿En plan? Pues sí, te estoy intentando me ayudar, porque que vas a terminar antes, ponte más peso, si no... ¿Para qué te cuesta...? Para que vas a terminar antes, ponte más peso, si no... ¿Para qué te cuesta...? Para que vas a terminar antes, ponte más peso, si no... No, pero la vida, la que sí... No... Sí... Yo no te voy a poder ayudar con ese peso, me voy a hacer cañer a la espalda... O sea que... Pero... Pero te voy a dar a tener ese peso, me he pesado muchísimo, no he intentado, hay mucho daño... ¿Te te ayudo? Sí, sí... No veo... ¿Se puede ver la tía? Ahora me fijo con cuanto a hacer. Sí, ¿no? Sí... Están más fuertes... Ahí estoy... ¿Le había poblado? Es otro rollo... Sí, ¿no? Sí, sí... Me he sentido con cinco... Me gustaría ver la tía, pobreza... No, no... Supongo... No... ... Me maté... Ohy... Me loco la... No, 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 no. No, no. No bueno. No loco la... No, no, no. Tienes que hacer como loco la... Loco la boca... Gracias. ¿Más? ¿Cuál? Sí. ¿Próf? No. Sí, sí, no. Los bandiscos. Los bandiscos. Sí. ¿No te has daño sin tú? No. O sea, salió un pelín. Estoy cagado, eh. ¿Io? ¿Io? ¿La pierna? ¿No te has daño sin ti? ¡Uy! Muy bien, ¿eh? Aquí viene el chocón. ¿Cómo lo has visto? Bien. Muy bien, ¿eh? Me está gustando, son muy buenas, ¿eh? ¿En el ruto? Sí. Sí, sí. O sea, muy focalizada, ¿eh? 0 10 1 0 2 3 3 Con el chumbillo me quedo guapísimo Si, me quedo viendo Si 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 ¿Vale? 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 Te cuido aquí que es que bajo, bro, y me tope. Es por eso. Pero... Que cada vez viene arriba, sobre todo. ¿Vale? No se muy bajé. No! Como cuando estaba rodejando. Es que me gustaba. ¡Yops! Gracias. Está muy bien el colorido. Sí. ¿Qué pasa? No, no lo voy. Ah, está de costa. ¿Qué hay, hijo? Sí. Está bajo. Me voy a cortar. ¿Eh? Me voy a cortar. Se nos da mucha mejora porque tienes que hacer lo de... Ya, de hecho, el otro día le diría Gris y el chico clásico. Es que no se me funciona. Antón. 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 Es que puedes hacer, ¿no? Sí, Luis. Eh... Tío, hacía... Tengo que ser... Sí. O sea... O sea... Ahí se le marcan los femorales cuando saca la cadera por así estilo, ¿sabes? Mira. Sí. Pero mira. Ahí sí, pero mira. No se debe ver el femorales. Mucho, ¿no? ¿Has visto? Sí. Sí. Se ha dado el punto y hace el punto y se va a apretar. Es un morro. No. Tienes la piel. Ese sí que está un fracaso. ¡Papá! ¡Papá! Gracias. 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 Sí. ¿Bien? Me ha gustado. Wow, me ha encantado. Ser sincero. Sí. ¿Te ha hecho bien? Sí. Ustedes hacían de loco, sí. ¿Sí? Con la banda mejor incluso, ¿no? Me revienta. A ver si me ha quedado así. Estoy andando yo por cerca. Entre abajo. Qué locura. Me encanta ese ejercicio. Me gusta que tú vas el frío aquí. Me tiene mucho. A ver si es un botín. ¿Ves? A ver si es un botín. ¿Qué es lo que pasa? es algo que nunca existió bañemos un mono con gel es atemporal con el artificial los usos de Frankenstein a ver, te he quitado muchas gracias muchas gracias ¿cuántas cosas vas a hacer aquí? a ver ahora yo me entras con el tiempo al revés que lo que más está haciendo, ¿verdad? estoy contento de dejar estoy contento de dejar un billet, tío la hemos calentado y a partir de la luna hostia, como pesa mi boca vamos ¿te vio? ¿te vio? Marta, ¿hay algún pincho? ¿por qué pasa aquel? ¿cuál? ¿este de encima? ¿lanza? ¿se ve? 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 ¿la cara con el hierrocito este o...? ¿es que nos han dicho que tengo cuidado? ¿por qué defino? ¿el móvil es un medio de la cara? ¿la te deja un por lo que dice? joditos ¿que? ¿hablas un momento? ¿que esto es un video de femora? ¿que esto es un video de femora? bueno, ya vas a salir, ¿no? sí bueno, lo hemos acabado, dicho Hip Trust, el MAC de anoptilos es una barbaridad, o sea, yo prometo ahora vamos a esta, ya la semana pasada tío, nunca había entrenado en los grupos yo realmente, me senté a ir a fumar a las fumar a las fumar a las fumar a las plumas, pero brutal yo no he entrenado nunca en forma tan directa me estaba flipando, las puntas sensaciones, o sea, son como zonas que nunca he tocado Y claro, al poco que le das caña, yo creo que estaría teniendo el búteo, pero más allá de eso, las sensaciones, es decir, son brutales. A mí como no acostumbrada a esa fatiga, un poco puntada. Hago tres drop sets aquí, y a los dos gemelos, al trivial y tal. Hoy no tengo hipogresivos ahora, porque los hago luego, es tarde, que veo clase, o sea, mucho mejor realmente, que no los hago, digamos, solo los antorinas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te lo pongo el tope? 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 Gracias. 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 ¿Cuántas te quedan? Gracias. ¿Tengo un sueño? ¿No hay que estar? No hay que estar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿No se va a hacer? No, no, no se va a hacer. ¿No? ¿No? ¿Vale? ¡Faam! No hay bebida. No hay bebidas. Es que se hace, si me da cuando me asiste. No ha habido. Pero esto es todo, ¿eh? Yo estoy mal detenido, ¿sí? Hay bien cosas. ¿Sabes dónde pasas? Mira. No sé muy bien. Ahí se ven increíbles, ¿eh? ¿Qué pasa? Bueno, espera, esta vez. Pues algo que me mata. ¿Qué pasa? ¿No tendrías el resto de mi interior de la vida, por favor? Yo sí. Y se va a parar. ¡Hala! ¿Me lo ha pasado? Sin poner todos. ¿Pero es que no se pueden dar los deslanzos? ¿Mi móvil no funciona con gente? ¿Concimos? ¿A la misma persona con la que va a funcionar? ¿Uno es, hermano? Sí. No, sí, sí. ¿No hay forma? Sí, sí. Es que hay preguntas a los tíos. ¿Sabes? Pero no hay segura ronda. ¿Y luego? Pero eso no se nota. Es que es fuerte, ¿eh? Es que es fuerte, ¿eh? ¿A mí? ¿Tú ha salido aquí? A ver, ahí es igual, ¿eh? O sea, el chico de... ¿Qué va? Me gustó. Me gustó, me gustó. Me gustó, me gustó. Me gustó, me gustó, me gustó. Pero no se te va a dar a fumar, ¿eh? Me gustó, me gustó. ¿No puede? Me gustó, me gustó. Me gustó, me gustó. Me gustó, me gustó, me gustó. ¡Suscríbete! Y no debe ser, ¿quieres hacer tú? No digo algo... Sí, tío, ¿quieres hacer? No, 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 no... Ah, no, no... ¿Qué está ahí? Vaya, loco... ¿Qué pasa? Nada... Es que se debe ser restringido... Oh, Dios... Eso es porque como el trípode se queda... O sea, dejamos el directo quieto, por así decirlo... Creo que es por eso, vamos... Mira, eh... O sea, te han bajado 80 espectadores... Es que flipas el puto TikTok... A los 200, ¿sabes? Es que es una roma... Es una vez... Es una vez... Es una vez... Y... Quizá la medida por viewer... Son 30 segundos en el directo... Ah, claro... Entonces me refiero... Si te dejan de meter gente... O sea, te dejan de enseñarlo durante un minuto... Ya... Pero eso es todo el rato como... Recurrencia de gente pasando... Sí... O sea, no es gente que esté mantenida... Es gente pasando totalmente... Y tú y chicas son que te mantenían... No, sí, sí... No, aquí hay... Doscientas personas... Doscientas cincuenta... Doscientas tal... Siempre... Yo creo que se lo ponen mucho de fondo... Porque yo muchas veces hablo con ellos... Y... Me contestan tres o cuatro... Que están pendientes, ¿sabes? Cubes... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Oh, qué hostia me he dado! ¡Es que está lleno de trampas esto! El día más importante es día. Me encantas tener gente, ¿eh? Sí. Es que no tenemos caña en el fumón de los culfas. Sobre todo son los culfas, todos. ¡Gracias! 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 Ah Mucho Es que no se me mueven las piernas, o sea, dije en algún momento que me pese mal las piernas que el rodillo, ya sabes. Pero que era muy bien, tío. Estoy súper contento. Así empieza a montar, tío. ¿Seguro? Si no se me ha montado esto. Pero joder, dale. Es un tren muy largo, con mucho... ¿Largo? De largo, con drops, con todo, con asistido. Pues sí, ahí estamos aguantados en el tiempo. Ahí han ido unas 20 semanas. Claro, no lo he pensado. Pero hay que bajar el volumen. Sí, eso. Ya está. Un poco una drop, sí, y tal. Lo que diga Prank. Claro. No, o hacer normal, y la última madrug. ¿Pasa exacto todo como es hoy? ¿Franc? Sí, más o menos. Se lo pasé, o sea... Sí, sí. A mi hijo creo que es ok. Pero sí que es verdad que luego al final... O sea, yo ahora me digo alguien muerto. Porque me preocupé. Pero si a las últimas semanas ya no... O sea, yo sé qué digo. Demasiado. Hacemos lo mismo, pero he reducido un poco todo y ya está. No hay problema, pero... No hay problema, pero... Ahí sí ya puede ser que entrenamos con todo el tiempo. No hay problema. No y agua, pero ahí sí. Bueno... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.